México es semillero de grandes talentos que han dado la vuelta al mundo. Algunos de ellos son tan populares en otros países, que tienen imitadores que les ayudan a preservar su legado sobre los escenarios. En este episodio veremos a una cantante peruana cuya voz es idéntica a la de Yuri. Detrás de mi ventana, se me va la pita. También conoceremos al doble español de Alejandro Fernández. Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos, que se ahogan. Yo soy Adrián Fulanito y en este video los acompañaré en un viaje musical para encontrar a 10 sorprendentes imitadores extranjeros de cantantes mexicanos. ¡Vamos a conocerlos! Número 10 Desde Perú Karol Azana como Ana Gabriel Karol Azana emocionó a todos los presentes en el set de Yo Soy Perú como imitadora de Ana Gabriel. Según Karol, lo más difícil de imitar a Ana Gabriel no fue imitar el sonido de su voz, sino el poder sentir las canciones para tocar el corazón del público tal y como lo hace la cantante original. ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? Número 9 Desde Chile Boris Vargas como Marco Antonio Solís Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me lleve sin ti Boris Vargas imita a Marco Antonio Solís desde hace muchos años en su natal Chile. Considera que sus canciones son poemas que llegan al alma porque todos hemos sufrido por amor. Pero recuerda Dame es perfecto y tú lo verás Tal vez que cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Cuando participó en el programa acababa de divorciarse de su esposa, con quien estuvo 12 años. Así que las letras de Marco Antonio Solís le tocaron fibras sensibles mientras las entonaba. Te estoy olvidando Esto que hoy verás Y te cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Ha tenido la oportunidad de conocer al Buki en persona Y de cantar directamente para él en un par de ocasiones Número 8 Desde Paraguay Lorena González como Alicia Villarreal Ya no pienso mantener este cariño Lorena participó en Yo me llamo Paraguay Primera temporada Fue una de las finalistas Y aunque tenía todo para ganar Porque era una doble perfecta Tanto en físico como en voz Quedó en el cuarto lugar Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado También participó en Yo me llamo Bolivia Y en la edición VIP de Paraguay Y nuevamente era la doble más perfecta Pero sorpresivamente Tampoco ganó Yo estaba dispuesta A darte en mi vida Ver una mujer como yo Ver una mujer como yo ¿Cómo no te mereces? Ay, 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 ay Si les está gustando este video Denle like Y suscríbanse Si aún no lo han hecho Para que sigan descubriendo El impacto Que la música mexicana Ha tenido en el mundo Número 7 Desde Bolivia Celeste Poma Como Selena Celeste Poma Ha recorrido Todo Bolivia y Perú Cantando en las calles Como imitadora de Selena Fue la misma gente Quien la animó A participar en el programa Su tono de voz Es muy parecido Al de la reina Del Tex-Mex Y durante el programa Se esforzó por aprenderse Los gestos Y los bailes de Selena Para perfeccionar Su imitación Llegó a la final De su temporada Y quedó En el cuarto lugar Antes de continuar Quiero hacer una aclaración ¿Por qué incluir a Selena En un top de imitadores De cantantes mexicanos? Este canal es seguido Por muchas personas De Estados Unidos Y por muchas de México Mis suscriptores Estadounidenses Defienden que Selena Es estadounidense Porque nació En Estados Unidos Y los mexicanos Consideran que Selena Es mexicana Porque su ascendencia Es 100% mexicana Y porque la constitución Mexicana Considera que los hijos De mexicanos También son mexicanos ¿Y saben qué? Ambos tienen razón Selena siempre mostró Interés por la música En inglés Como también Por la música mexicana Y ella se sentía Orgullosa De ser estadounidense Y mexicana Y de representar A ambas culturas Por algo es la reina Del Tex-Mex Así que Es correcto Considerarla estadounidense Como también Es correcto Considerarla mexicana Ah pues la verdad Aunque mi español Es un poquito corto Yo siento que soy mexicana Siento muy orgullosa De mis raíces Y desde chiquita Empezamos en la música Fue algo muy natural Para nosotros Número 6 Desde Colombia Harvey Morales Como Joan Sebastián Cuando era niño Harvey escuchaba Cantar a su papá Las canciones De Joan Sebastián Todos los días Mientras ordeñaba Las vacas De su rancho A diferencia de su papá A Harvey No se le daban bien Las labores del campo Pero descubrió Que podía memorizar Las voces que escuchaba E imitarlas Comenzó cantando En las calles Y le fue De maravilla Porque en mi Ya siento Que te necesito Que me he enamorado Es tan buen imitador Que participó En la quinta temporada Del programa De imitadores Yo me llamo Colombia Y quedó En el segundo lugar Porque en mi Ya siento Que te necesito Eso y más Número 5 Desde Chile Marcelo Mellado Como Luis Miguel Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho Que has estado Engañándome Marcelo Mellado Lleva 20 años Ganándose la vida Como imitador De Luis Miguel Ha cantado Sus canciones Ya tantas veces Durante tantos años Que ya hasta Improvisa las canciones Igual que El Sol de México Desde su audición Para la segunda temporada De Mi nombre es De Chile Se sabía Que era uno De los candidatos Para llegar a la final Y así fue Dio batalla Hasta el último momento Quedando en el segundo lugar Mienteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte Culpable honor Número 4 Desde Perú Noelia Calle Noelia Calle Solía imitar a Yuri En su casa Y eventos familiares Ante el asombro De todos los que la oían Por el gran parecido De su voz Nunca había cantado En un escenario Y mucho menos En la televisión Pero debido a la insistencia De su pareja Decidió ir al casting De Yo Soy Perú Y lo hizo De tal forma Que enamoró Al jurado El público También quedó Asombrado Por el parecido Y estuvo muy cerca De ganar La novena temporada Del concurso Quedando en el segundo lugar Detrás de mi ventana Se me va la vida Número 3 Desde Perú Nano Morris Como Fer de Maná Tú eres como una mariposa Vuelas y te poses Más de boca en boca Nano Morris Encantó al público Peruano Con sus actuaciones Como Fer de Maná En el programa Yo Soy Y se convirtió En el ganador De la cuarta temporada La banda Maná Se enteró De su existencia Y quedaron Tan anonadados Con el parecido De su voz Que lo invitaron A cantar Junto con ellos En uno de sus conciertos De la gira Cama Incendiada Durante el concierto Con Maná El público No se dio cuenta Que quien cantaba La canción Oye mi amor Era un imitador Hasta que el verdadero Fer apareció En el escenario Número 2 Desde España Blas cantó Como Alejandro Fernández Blas cantó Participó En la quinta temporada Del programa De imitadores Tu cara me suena De España E imitó A Alejandro Fernández En uno de los episodios A diferencia de otros programas De imitadores Este tiene dos notables diferencias La primera de ellas Es que aquí no participan Cantantes anónimos Sino cantantes Que ya son famosos En España E imitan A otros famosos Y la segunda diferencia Es que aquí Imitan A un cantante Diferente Cada semana La voz de Alejandro Fernández Le quedó Muy parecida Pero consiguió Lo mismo Imitando A otros cantantes Como Freddie Mercury Mark Antony Y Ricky Martin Entre otros Y como no podía ser De otra forma Fue el ganador De su temporada Antes de revelar Al número 1 Los reto A que si este video Supera los 5000 likes Les haré Una segunda parte Si ya son Seguidores Asiduos De este canal Saben Que siempre Me guardo Cartas fuertes Para que las siguientes Partes Sigan teniendo Un nivel Igual de alto O incluso Mejor que las anteriores Número 1 Desde Perú Ronald Hidalgo Como Juan Gabriel Ronald Hidalgo Triunfó Como imitador De Juan Gabriel En el programa Yo soy Perú Y se convirtió En el ganador De la quinta temporada Ha dado conciertos Como tributo A Juan Gabriel Por toda Latinoamérica Y hasta tuvo Una gira En los Estados Unidos Ha compartido En entrevistas Que revivir A Juan Gabriel En el escenario Más que un honor Es un compromiso Para mantener Viva su imagen Y su legado Sobre los escenarios Abrazame Que el tiempo Pase Se nunca Perdonan Ay Que estemos Enquil Como es mi persona Abrazame Que el tiempo Es malo Y muy cruel Amigo Abrazame Muy fuerte Amor Yo soy Adrián Fulanito Y fue un placer Acompañarlos En este viaje musical Me gustaría ver En los comentarios Cuáles fueron Los imitadores De esta lista Que más los sorprendieron Estaré al pendiente De sus comentarios Y encorazonando Los que más me gusten Si les gustó Este video Por aquí Les dejaré Otros que también Les van a encantar Y que la música Nos mantenga Siempre unidos Amén